Esta era la cara de Xavi tras una innecesaria y sufrida clasificación del Barcelona en la Copa del Rey ante el modesto Barbastro, equipo de la 4ª División Española, un marcador de 3-2 final que dejaba a Xavi con esta cara. El estratega a pesar de la clasificación no estaba feliz y sus gestos y reacciones así lo demostraron, esta era la cara de Xavi cuando su defensa provocaba el penal de 3-2 para el equipo de Barbastro, pero el mal juego de sus dirigidos no fue todo para Xavi en esta jornada, el estratega tuvo que aguantar empujones de los jugadores rivales hasta en dos ocasiones. La verdad no tenemos el contexto general pero las cámaras captaron el momento exacto donde uno de los suplentes empujaba a Xavi y el estratega del Barça pedía explicaciones de cuál era la razón de su enfado, Xavi no podía creerlo y tampoco tenía una respuesta. Pero este empujón no fue el único, Xavi daba la mano a uno de los jugadores rivales que terminaron en el campo, este le daba la mano y al final también lo empujaba, otra vez Xavi no entendía la razón y prefería irse hasta el vestuario. Hasta el cierre de este video no tenemos el contexto general de los empujones hacia Xavi, pero sin duda son gestos lamentables del rival hacia un entrenador y más si se trata de Xavi, un histórico del FC Barcelona. Completamente innecesario los gestos de algunos jugadores del barbastro en la Copa del Sol.